Puedo aprovechar estos cálidos aplausos. Hay algo que me olvidé de hacer, que es presentar a los integrantes de la banda. Vamos a empezar por el miembro... ¿El miembro qué palabra? Fuera de lugar, tal vez. No, es el tierra más, es una cosa. Por el miembro más joven de la banda. En los tachos, dice el papá que empezó chiquito agarrando el tacho de la basura, empezó agarrando las ollitas, no tenían dónde cocinar, agarraba palito de escoba, cualquier cosa, él hacía ruido y miren lo que salió. El nene, Lucas Ponce. Que era tan linda sonrisa, que parece que la saca el papá, que lo tenemos presente. En un bajo recortado, no sabemos por dónde lo afina, el señor, que baila tan linda, es tan sexy, el señor Aníbal Ponce. Bien. A mi izquierda, con su reina blanca, primer viola, el señor Oscar Martín Rayo. Bueno, a mi derecha, a la derecha de la señora, el fundador de esto que se llama Fanny Pugliatrío, le voy a agradecer eternamente esta noche y todas las noches que hemos tenido, y calculo que vendrán muchas más, las noches musicales. El señor Jorge Dotti. Pido un aplauso en conjunto para los cuatro, porque hoy estoy muy feliz, esto me hace muy bien. Se los damos otra vez, por favor. Gracias. Bueno, antes de irnos, de bajarnos del escenario, este es el último tema que hacemos. Queremos agradecer al Mosca y a Diego Ojeda y Alan, que están en el sonido ahí, a la izquierda mía, allá. Ahí está. Y las cámaras, así que pónganse lindos, porque se acercan ellos y no filman. Ahí está, Martín Bueno, que anda por ahí, y Fede Oyuela, que anda por acá. Aplauso para las cámaras. Y bueno, y ahora viene la presentación de la más linda del escenario. ¿Cuántas que hay, no? La más rubia del escenario. Ah, eso es Colleston 2000. Bueno, la voz de la banda, la que le pone el nombre a la banda, la que nos paga los viáticos más o menos en tiempo, la que nos debe algún aguinaldo, no, ¿no? La sube está cargada. La sube la tenemos cargada. Un aplauso para ella, entonces, la señora Fanny Puglia, por favor. Y esto que se llama Fanny Puglia, trío, y nos despedimos con este tema que es de papo, pero que no es de papo y nunca supimos de quién es. Nadie lo googleó, nadie nos ayudó. Ruta 66. Bueno, sí, sé que tú planeas ir Andarás bien por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la autopista del oeste hasta su fin. Abajo está Missouri, ciudad de Ostra Jómez, tan bonita aquí. Verás amarillo, Galú, hasta México. A ver ahí. Plata, Arizona, no olvides, compona. Grandes olas, rompes, santo, hermano y no. Eso lo quería ver. Ah, en este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la autopista del oeste hasta su fin. Ella lo dijo, la 66, va. Vas por San Luis, abajo está Missouri, Ciudad de Ostra Jómez, tan bonita aquí. Verás amarillo, Galú, hasta México. Plata, Arizona, no olvides, compona. Grande, sol, abrumpes, santo, hermano y no. Eso lo quería ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la... Ella lo dijo. 66. 66. 66. 66. 66. 66. 66. 66. 66. Muchísimas gracias. Gracias.